Hola amigos, mi nombre es Luis Pacheco, soy músico, soy pianista de Cuba y estoy aquí para invitarlos a una gala concierto que va a ser el día 20 de mayo en la ciudad de Nueva York, en el Tribeca Performance Arts Center un concierto donde estaré compartiendo junto a Lenny White y otros grandes de la música así que nada, los espero y chao ¡Suscríbete al canal!